buenas tardes amigos de youtube soy el camionero 69 y hoy quiero mostrarles cómo poner nuestra radio favorita en euro 3 en euro truck simulator 2 porque hay mucho yo he visto por ahí que muchos telas tren ya preparada pero yo en concreto quiero una que no la encuentro por ningún lado que sería radio marca nos vamos a ir al juego para que veáis que no funciona lo voy a hacer en directo hasta que veamos que funciona yo llevo varios días con esto y yo lo hacía copiando el enlace y pegándolo pero si no es lo que necesitamos sacar es la url de la emisora lo damos aquí yo estoy probando la versión 1.40 y la verdad que lo que probé antes me funcionó espero que no me deje ahora tirado no sé si funcionaría en otro juego pero sería cuestión de probar yo suelo probar en el euro true vale lo vendríamos aquí a otro radio nos vamos a fijar en esto que pone variado porque después quiero que veamos otra cosa vale la copia lo tenemos variado nos vamos a radiomarca la damos y como vemos no se escucha vale nos vamos a salir yo tengo aquí radio online escuchar españa es la que estoy probando le damos aquí a radiomarca soy el oro del perú llámame ya entonces nos lo vamos a dejar así espero que no me lo corten con el con el tema de la música esto extra de verano de la once el subidón del verano un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo además hay 10 premios de 1 millón extra de verano de 11 nos vamos aquí en la esquina arriba derecha los tres puntos le damos personal que parece que no importa pero luego sí que importa de ver que argentina ha ganado esta noche le damos a más herramienta que él como napolitano en la temporada están hablando de a la final de la noche parece que no argentina enhorabuena a todos los argentinos herramienta del desarrollador con lo cual que nadie descarte que ante esta situación en la cual en Italia miran más a Fede Chiesa diga a Lorenzo Insigne que esta es su noche y sea la gran individualidad de Italia le damos a anexo no pegamos nada más como no nos sale nada le vamos a dar a control R que es lo que nos pone aquí en la parte de abajo para activarlo ¿vale? sin duda vale, vemos que nos ha cambiado todo nos salen muchísimas cosas para no volvernos locos buscando porque necesitamos ver que la barra esté activa ¿vale? para buscar la radio que queramos aquí tenemos muchísimas yo le voy a dar a Radio Marca vamos a dejar el volumen y ahora ya vemos que como lo hemos activado nos va a pasar con cualquiera que activemos nos sale aquí marcada ¿vale? es que no pongo otra porque seguramente nos va me lo voy a cortar me lo voy a cortar me lo voy a dar a la ser la asociación de turismo rural Sierra Norte de Guadalajara te invita a disfrutar de un espacio natural protegido encuentra la libertad que perdiste en la Sierra Norte de Guadalajara descubre su sensacional gastronomía y sus alojamientos rurales con encanto revive la naturaleza y lo tienes a tu alcance la sierra te espera la naturaleza también vale aquí la tenemos la SER la que hemos activado anteriormente y ahora la que hemos activado vemos que está la barra a tope ¿vale? vamos a volver a Radio Marca lo vamos a dejar así donde hemos visto la barra hemos activado la SER y Radio Marca ¿vale? pues vemos que lo que tenemos más en azul sería en esa la barra está más llena comprobamos que es Radio Marca la que queremos le damos clic derecho de ratón y nos vamos aquí arriba abrir nueva ventana es lo que más o menos quiere decir en inglés ya lo tendríamos aquí vamos a silenciar esto para que no dé muchos problemas y esto sería lo que tenemos que copiar esta es la URL de Radio Marca aquí lo tenemos ¿vale? lo vamos a hacer así le vamos a dar a copiar vamos a minimizar esto nos vamos a ir al juego vale disculpad el juego no es es en este equipo primero ¿vale? disculpad que me he hecho yo la picha un lío nos vamos a este equipo documento el root root simulator 2 buscamos ley libre string si clic derecho editar con notepad y aquí es donde vamos a hacer los cambios ¿vale? estas son las radios que yo tengo por ejemplo hemos visto en la cope que pone variado lo vamos a modificar y vamos a poner todo por ejemplo esto a partir de la barra esta que está aquí a la derecha es lo que nos va a salir en el juego ahora lo veremos hemos visto que nos ponía variado yo lo he cambiado todo ahora lo importante vamos a pegar la URL que nos hemos traído antes ¿vale? de Radio Marca yo lo voy a poner en el 4 no aquí en el 3 de la barra esta que está de pie importantísimo tenemos que borrarlo todo mucho cuidado de no quedarnos de ahí que si no no nos funcionaría ¿vale? ya hemos visto que a mi no me funcionaba espero que no me deje mal y ahora lo dejamos entre la barra y los asteriscos cogemos esto le damos a cortar porque no podemos dejarlo ahí y justamente entre el medio le damos clic derecho y pegar ahí en la copa hemos visto que hemos cambiado todo por varios ahora no saldrá y ya os explicaré lo que sería partir de la barra es lo que nos va a salir en el otro eso no influye ahora de la barra a derecha no influye mucho a izquierda sí influye bastante le damos a cerrar guardar por supuesto que sí cerramos cerramos ahora sí nos vamos al juego que antes yo me confundía abrimos espero que la música de de la publicidad de la once no tenga esta no me acuerdo como se llama después os lo diré cuando me acuerdo derecho de autor si no tendré que hacer otro vídeo de nuevo le damos a continuar partida esperamos a que cargue la verdad es que es prácticamente sencillo pero a mí me ha costado un par de días aprendérmelo ya que no sea un fenómeno con esto del pc yo estoy en el montón de los torpes hay dos montones además hay un tercero de los que lo saben todos pues yo estoy en el montón de los normales vamos a darle autoradio esperemos que no que me deje bien esto es lo que os he comentado antes aquí ponía varios o variados no me acuerdo y ahora pone todo que es lo que he cambiado nos modificaría eso el idioma español eso no hay que tocarlo pero aquí si queremos modificar algo sería de la barra hacia la derecha vamos a darle vamos a esperar un poco que pase la publicidad es que no sé si cada vez que entras te sale la publicidad no debería ser así estoy tremendo estoy que rompo vale vamos a bajar el volumen porque parece que no hasta que no te lo pone todo y ahora ya escucharemos que estamos que están hablando de no sé si estarán hablando de la final del bloqueo para esta noche un gran premio de 15 millones de euros o la final de anoche entre Argentina y Brasil lo escuchamos y ya vemos que funciona perfectamente no sé sobrepuesto sobre todo a lo de Ericsson y porque además ha sido una de las elecciones que yo creo que a nivel táctico ha aportado más en el torneo veíamos a por ejemplo Christensen salir a medio campo en determinados partidos cambiar a... están hablando de Inglaterra como vemos funciona perfectamente que para mí ya tendríamos radiomarcas como una Eurocopa en la que no hemos visto tantas estrellas pero hemos espero que les guste que les ayude no soy un experto como he dicho antes cualquier dudilla que podáis tener me la ponéis en los comentarios y os lo explico un poquillo mejor pues ya esto sería todo un saludo y hasta la próxima chao cuidad mucho